Continuamos señoras y señores Amigas y amigos de YouTube Vamos ahora con cáncer Vamos a arreglar aquí el sistema Vamos a arreglar aquí el sistema Vamos con los amigos y amigas del signo de cáncer Veamos, deseándote mucha, pero mucha buena vibra Dame la rueda de la fortuna El mago, oros Los enamorados La torre La luna En el entorno donde tú vives En el entorno donde tú vives Hay unas personas Que critican tu buena relación En el entorno donde tú vives Hay personas Que critican tu buena relación Que critican tu buena vibra Que critican lo bonito con quien tú te la llevas con tu relación Aspirando Diciendo o sintiendo Que la relación no es una relación productiva Amiga y amigo del signo de cáncer Usted hoy Usted puede que esté involucrada con unas personas Una sociedad con tres personas Cuidado Vayas a salir muy mal parado Muy mal parada por hacer una negociación con alguien Hacer una negociación con alguien Que espera más de ti Que espera más de ti Quiere más de ti Desea más de ti Busca más de ti Y no te da nada Y no te aporta nada La torre Veo que una persona muy querida tuya Se involucra en un trío amoroso En una relación dual Donde pueda que esto te caiga mal O te haga sentir de una manera mal Va a salir a comprar algunas cosas Que necesitas para hacer unas reparaciones Para hacer unos arreglos Para hacer una remodelación Te das cuenta Que la inflación Está acabando Con la estabilidad de tu bolsillo Que la inflación Está golpeando tu bolsillo Veo que Que va a llegar una visita inesperada Es un sobrino Es una sobrina Con su esposo Con su esposa La van a pasar bien Esta persona antes Era mal encarada Y el día de hoy Aparece una persona feliz Aparece una persona feliz Contenta Y con una vista diferente Ha cambiado su energía Ha mejorado su energía Espadas Oros Espadas Aquí Hay un embarazo Parto por cesárea Hay un embarazo Parto por cesárea Mira Esta carta me están diciendo A ti te va a doler ver Como tu esfuerzo De la noche a la mañana Se desvanece Pero resulta Que va a suceder un cambio En el país donde tú vives Va a suceder un cambio Va a suceder un cambio En la ciudad donde tú vives Se reactiva la economía Se reactivan los negocios Se reactiva el comercio Y tú empiezas a sentir Que las cosas están mejorando Que las cosas están cambiando Espadas 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 Aquí Vas a romper una amistad De hace años Con alguien Que fue una persona Totalmente deshonesta Fue una persona Totalmente deshonesta Y no quieres Volver a tener la amistad Con esta persona Vas a tomar una gran decisión Que te va a ayudar A progresar Te vas a asociar Con un amigo Con una amiga Y veo que vas a montar Un negocio Que le vas a poner Un nombre llamativo Donde este negocio Va a empezar A generar Frutos A generar Prosperidad A generar Riqueza Veo que vas a hablar Con la mamá De tu novio La mamá De tu novia O la mamá De tu esposo La mamá De tu esposa Que te preocupa Su salud Te va a preocupar Su bienestar Bastos Sientes Que algo Te está transitando Por tu vida Tú tienes Como que Algo echado Algo echada Como para que No prosperes Como para que No crezcas Como para que No evoluciones Como para que No mejore tu vida La emperatriz Tú estás esperando Una gran suerte Tú estás esperando Una gran cantidad De dinero Tú estás esperando Un dinero Que llegue a tus manos Es un dinero Para pagar deudas Para estudiar Para comprar Equipos Materiales Herramientas Para invertir En tu negocio Para invertir En tu proyecto De vida Para invertir En tu estabilidad De tipo económica Cáncer Bastos Cuídate De la envidia Tú tienes Mucho talento Tú tienes Mucho talento Tú tienes Mucha magia Tú tienes Mucha buena vibra Tú tienes Un don De tipo espiritual Que va a llegar A tu vida Hoy te enteras Que una persona Que tú aprecias Que tú estimas Que tú valoras Que está pasando Por un problema De salud Bastante delicado Hay alguien Que te va A declarar Su amor Ya no vas A sentir Ese vacío En el alma Ya no vas A sentir Esa soledad En el alma A ti te gusta Alguien Pero no quieres Caer en los brazos De una persona Que no te valore Que juegue Con tus sentimientos Tú no quieres Caer en un error Emocional No quieres Fallarle A tu conciencia No quieres Fallarle A tu alma No quieres Fallarle A tu ser Veamos En la parte De la salud Bastos Oro La torre Te pregunto Tú has tenido Un dolor En la cara Tú has tenido Un dolor En el cuello O sea En la cara En la cabeza En el cuello Tú has sentido Una cierta Incomodidad No puedes Estar mucho Tiempo De pie No puedes Estar mucho Tiempo Sentada Sentado Hay un nervio Hay un nervio Hay una parte De la columna Que está Apresionando La otra parte De la columna Y por eso Te duele la cabeza Por eso Te duele la espalda Por eso No puedes Estar de pie Por eso No puedes Estar sentado No puedes Estar sentada Entonces aquí Te está diciendo Voy a poner un dolor De cabeza Dolor en la cara Veamos En la parte Económica El dinero Te llega De tierras Lejanas El dinero Te llega De tierras Lejanas El dinero Te llega De tierras Lejanas Lejanas A usted Le llega Un dinero O de otra Ciudad O de otro Estado O de otro Condado O de otro País A usted Le llega Un dinero De otro País De otras Tierras De un lugar Lejano Usted Usted Va a recibir Vas A firmar Un papel Vas A firmar Un negocio Vas A firmar Una Negociación Pero un dinero Te llega De otras Tierras Te llega De otras De otro País De otra Ciudad De otro Estado Una gran Cantidad De dinero Te llega De otras Tierras De otro País De otra Ciudad En lo Laboral Analice Muy bien Cada paso Que vaya Dando Bastos En la parte Laboral Vas a empezar Desde cero A montar Tu propio Negocio Vas a empezar Desde cero A levantar Tu propio Negocio Hacer Crecer Tu propio Negocio Hacer Prosperar Tu propio Negocio Desde cero Vas a empezar A montar Un negocio Y poco a poco Y poco a poco Vas a Hacer Las bases Hacer Los Cimientos De ese negocio Poco a poco Vas a poner En orden Los cimientos De ese gran Proyecto Y este proyecto A futuro Te va a generar Mucho dinero En el amor Veamos La rueda De la fortuna Oros Popas En tu hogar Abunda La riqueza En tu hogar El mayor Testoro Que tú tienes Es en tu casa La riqueza Va a abundar En tu hogar La riqueza Va a abundar En tu relación Sentimental La riqueza La prosperidad Y la abundancia Van a abundar En tu hogar Van a abundar En tu hogar La riqueza Llega a tu hogar De la noche A la mañana La pareja Empieza a tener Mucho dinero De la noche A la mañana Ustedes Como pareja Empiezan A prosperar Van a viajar Se van a dar Una vida De disfrute Una vida De complacencia Una vida De armonía Una vida De paz Una vida De tranquilidad Una vida De disfrute Copas Y oros Riqueza Solteros Oros Bastos La carta De la justicia Hay un documento Legal Que va a justificar El pago Un dinero A ti Hay un documento Legal Hay una firma Hay un decreto Hay una constancia Donde usted Va a recibir Un dinero Vas a conversar Con alguien De mucho poder Que te va a brindar La ayuda A nivel Económica Vas a conversar Con una persona De poder Que te va a brindar Ayuda A nivel Económico Veo que alguien Va a llegar a tu casa Para comentarte Algo inadecuado Sobre tu novio Sobre tu novia O Va a comentarte Algo De un compañero O de una compañera Un chisme No caigas En chismes Divorciado Divorciado Hay mudanza Usted se muda Usted se muda Usted se muda Bastos La familia Crece Vas a hacer Una limpieza En tu hogar Vas a hacer Una deformación En tu hogar Vas a hacer Una limpieza En tu hogar Quedan Diez días Para que Esta riqueza Toque La puerta De tu casa Porque tú Hablas Una bendición Viene De tierras Lejanas Un buen Samaritano Una buena Samaritana Toca la puerta De tu casa Toca la puerta De tu hogar Toca la puerta De tu casa El dinero Toca la puerta De tu casa O cobras Tu herencia O recibes Un dinero O a usted Hay una repartición De bienes O hay un dinero Que va a llegar A tus manos Estás en los mejores Días De tu vida Decide Que vas a hacer Ya regreso Con Leo Señoras y señores Ya regresamos Con Leo De tu casa 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 De tu casa